¿El Magobus? No, no, digamos... ¿Me has entendido? No, digamos, no... No habébat... Digamos que... Senzum gertum nunca, nunca, en jaumite. Senzum gertum, senzum gertum, senzum gertum, senzum gertum, senzum gertum, nunca, nunca tan bene caloite cuás partes debe, digamos, ser, ser, y multosis e de número erróit Erróit No, no, no... No siempre se... El máximo error que ellos fue, digamos, fue en cada red positos positos, Y en 1970, no en 1970, digamos, en multibutan, pero en la época. Cicero contaba, se, ese, hominem, digamos, para equipum, unan saluten Romae, in ese, in ese Cicero. Cicero contaba, eum, se, ese, digamos, quasi salvatorem la Aica. Quasi, digamos, hominem singularem in quo omneses pes salutis inedat. E, 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 sempre voleva con, e, quaere con Gordia Nordiu, e, e, se, sempre favepat partes, partes, eh, sempre favuit, digamos, favuit partes, eh, optimates, optimates. E, e, eh, 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 pos, eh, mortu, mortu, moro, Cicero, eh, digamos, re-vivit, re-vivit, eh, ad, eh, Skyland Publican, ad, ad, ad Res Publicas, eh, ante a, digamos, un comorátus eres Domisuga, eh, y ya redit de Skyram y huidit Augustus, Octavianum, huidit hominem aptisibum ad novas res constituentas. Errarico fue a Augustus y no solo un nombre, digamos, hirakias, eric, hicieron ni. O hiricero, Octavianus y Antonius. Antonius era, Antonius era, Antonius era, era bestia, era homo cuí, cartabat con alios, impotando, hui, cartabat alios, enrixabat sempre que erau violentus, crudelissimus, Antonius era. Antonius era, digamos, o cuí, caesar confidebat, digamos, tranquilitat en Roma. Tranquilitas, eh, tranquilitas, mor romano. Bueno, ide, cuí, cuí, postia, dixit, táctus, cun romani locuntur de pace, locuntur de pace mortuorum, de pace, de pace, pax, pax amana, es pace, es pace apu, 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 apu de, digamos, monumenta fune funeble, ¿no? No, con varios. Bueno, Antonius era el domo sanguinal, como una bestia, mala bestia, un maltonio. Y fue, digamos, Antonius Giusid, que quedó un M imitando un ese en serie de proscripciones. Y por dos días, lo digo, por dos días, en octaviano Norwid, no sit eum in mítere, in imitere proscripción, por dos tres días, se poste a fin, en este modo, octaviano, con un concepto. Se et omnia qua efectit octavianus, sempre fuit in conspectus, avutis, e volitatis, in Romanoi. Omnia qua efectit Augustus, fuit sempre in conspectu, e procaptu, molitatis, o salentis, salutis, e, digamos, vuitam reatam, romanoindamma, romanorum omnium, e Augustus non voleva, dicamos, imperatum, e vuitimperare, e causis justis, cuales fuerum, e salut, e sanus romanorum, tranquiltas, sic ut odie finam, moderatores nostri non, non sunt moderatores, dicamos, ut superbie, senten, e sumuro a la torres ut curentem, zau el tecnostra, i tali quitgolta... Dindas, e, huelus sèz, no, huelus mes, ale, ali a res, cuit, quuit tutant, e se, salut tecnostra. ah bueno yo soy un ludovicus con prudis con prudis que sacas yo soy un ludovicus suctor era un mes que han es ante ante elecciones año 2004 o el autoposteado autoposteado en la entrevista el contacto en el periodista en el periodista masculino en en el periodista de interroga de de opinión de opinión de España de estatus de estatus de estatus de 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 moderatórius políticos y de peregrinos y de 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 y mujeres y y y y y de 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 y me de de a un que un 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 quema un de ¿Cuál es lo que dices? Proyecto. Concilio. Osunt solos que habéis Concilio en España. Ah, Concilio Optio. Concilio Social. ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? Que no curan de España. Tanto modo es cura Óptimo modo. Quizás vamos a hablar. Bien. Espeta, debemos ser arios oratores. Deberíamos ser arios oratores. Bien. Para que vean Terentium en Milena. Tú potes con speaker Tú potes poco con speaker arios. Eximios oratores. Óptimas. Acroases. Abituros. Y son. Exemplificate a tales. Respecto. Es. Como denominat Urile. Profesor Optimus. Malafridus. Esquivas. Malafridus estro. Es. Malafridus estro. Es. Homo singularissimus. Es. 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 Peciosissimus. Fui tal y cuando acto. Histrio. Es. Sobre. Ele quei lindicabas latine optima. É scenigوبios. Semigubios. Optio esperitissimis latine. Ya si. Digamos, Magno cargo eto adiwitó. Car while aria, e economically eseraldissimo poco. Habit acorarse en totam de, digamos, de humanismo en quid nobis possumos conigre humanismo. Bene, en jaque acorarse, cum dun parafridus e conaratur loqui, bis anteer son estrébitus ignotus personalit in oeco magno, en cual eran multi, digamos, herentes e oscultantes parafrido, parafrido se debat a mano súa dextra, se debat a Luísius Mirania, cuí eum comendávit a animus circunstantibus, excelentibus, et parafrido in ebit, a la filen súa, et súbito, primum, primum, person, persona, totum, paro recum, sonitus animus, et parafridus, digamos, consistit, et sonitu dian absoluto, e dite, ah, como dite parafrido, ah, sirenes sú, sirenes, como que si vén es, a esidera, a esidera, ah, e pústia, bis, e se cunha dite, deno sonitus alienissimus, deno imprech o ecuntotum, et deno a la lápidus consistit, et espectar dum sonitus, et damexchi, et pediti, reclamasí, trama al sirene, non muntre al privile de l'humanismo, enem, tè, El libro de los ámbitos canteros. ¿Qué es lo que buscan los intervalos? ¿Qué es lo que buscan los intervalos? ¿Qué es lo que buscan los intervalos? ¡Suspeitado! ¿Qué es lo que buscan los intervalos? La sirena vuelve en determinados intervalos fijo de tiempo. ¿Qué es lo que buscan los intervalos? ¿Qué es lo que buscan los intervalos? Digamos, modo kerto, modo kerto de intervalos, kertis, spatie, tendoris, sent personitus, digamos, aparevas, aparevas sent personitus y teravatus. ¿Qué es lo que buscan los intervalos? ¿Ahora es eso? ¿Acientísimo, ascutísimo, eternoetísimo? Es un oscultario. ¿Todos mis respuestas unveréricos tienen que en herpañe en su terreno no hubo, cuantos fin. ¡Es un árbol corporator, es exímenos! Especta, es magister, profesor de la Escuela de Sua Sanidad, Lutente de Parisionum, es magister francotanicus optimus, optimus orator latino, optimus, optimus et quasi diceronianus, a nivel est, est intertercuit, no es como... Dolidon, nomine es Dolidon et nomine, prenomen Ladislaus, Ladislaus Dolidon, Ladislaus, Ladislaus Dolidon, Ladislaus Dolidon, loquitus de Reis, digamos...